Por las calles de la capital se ha observado un llamativo cartel. Se trata de una funa a un joven a quien acusan de una estafa masiva. Ofrecía autos muy baratos antes de ser rematados. Vehículos que nunca llegaban a quienes los compraban. Ya existe una demanda colectiva. Su familia reaccionó violentamente al conocer la denuncia. Hombres, mujeres de Santiago, Chillán y Algarrobo. Doctores, abogados y otros. De todo, pero de todo hay entre los denunciantes de una estafa masiva. Dicen que lo peor es que nunca se dieron cuenta cuando terminaron siendo víctimas. Uno se siente como la palabra chilena. Engañado, estafado. Todos apuntan al responsable del masivo engaño, a este hombre. Quien usa la identidad de Esteban Zapata Ortiz. Y que ha sido objeto de una masiva funa. Con carteles pegados en diversas comunas. Aunque aún nadie se atribuye su elaboración. El supuesto modus operandi sería siempre el mismo. Autos que de repente, no sé, tenían un valor de 10, 12 millones de pesos. Él me los podía vender en 4 millones de pesos. Así que fue como caímos con un auto primero. Pero nada de eso, según estos denunciantes, terminó siendo real. Wenceslao era. Se entusiasmó con la oferta. Un BMW de lujo. De un valor cercano a los 20 millones de pesos. Por el que debía pagar solo 8. Le dio confianza porque además una psicóloga que trabajaba con él, le dio el dato e hizo el nexo. En dos transferencias, hizo el pago. Y a él lo conozco en la notaría. Cuando vamos a firmar, por la venta del auto. ¿En el momento te pareció alguien sospechoso? Siempre fui desconfiado, pero por la psicóloga que trabajaba con nosotros, me confié ahí. Supuestamente, el joven acusado trabajaba con empresas de remates, por lo que les conseguía a los interesados autos antes de que salieran a subasta. Pero el vehículo de lujo de este doctor cubano nunca llegó y los problemas seguirían. Y nos ha reiterado en varias ocasiones que nos va a pagar, que ahora no tiene el dinero. De hecho, nos ha dado cheque con firma disconforme. Un cheque de una persona que no se encuentra en el país. Su historia es una sola de muchas. Estos dos jóvenes, a través de WhatsApp, han llegado a agrupar a 40 afectados. Quienes acusan a quien dice llamarse Esteban Zapata Ortiz como el culpable de los engaños. Vendió un Yaris por un palo, un auto que valía 3 millones. Así fue como nosotros caímos, le creímos. Y hicimos una compra bastante superior, más o menos de 30, 40 millones de pesos, más o menos. Claro, estos jóvenes explican que la técnica fue conseguir un vehículo barato y realmente vendérselos. Aseguraba que era de una empresa de remates. Como la primera vez, todo resultó bien. El comprador reunió más dinero y le avisó a conocidos, que le avisaron a conocidos. Y así, finalmente, hubo un grupo de personas dispuestas a aprovechar la oferta. Yo le avisé hasta a mi mamá, a mi primo. Claro, le avisé a mi primo. Mi primo cayó con 25 millones de pesos. Le avisó a un amigo que cayó con 13 millones. La persona es súper inteligente, súper manipuladora. Jamás lo vi nervioso. Cuando conversas te miras al ojo. Hay pagarés por 3 millones 600 mil pesos, otros por 13, 14 millones y varias otras sumas. En total, ellos lo culpan de deber cerca de 400 millones de pesos en vehículos que nunca llegaron. Incluso, el grupo de afectados recibió los siguientes audios. Me gusta lo que lo tratemos bien y si no juegan filo, ¿cachai? Porque a esta pobreza te conviene esa parada. Porque si no, creo que pierde más que un poco. Empezó a decir que con los tipos de la cárcel no te conviene irte en esa, ¿cachai? Porque si no, te va a ir mal, ¿cachai? Razón por la que dan entrevistas a rostro cubierto y realizaron una denuncia por amenazas. La que se suma a una demanda colectiva en contra de quien les habría ofrecido los vehículos. Intentamos ubicar al acusado. Su teléfono sonó siempre ocupado. En el domicilio que registra oficialmente no estaba y esta fue la reacción en el lugar. Me interesa porque es mi primo. ¿Qué andan buscando aquí? Ah, estamos buscando a Esteban. A Juan. No está el Esteban. ¿No está el Esteban? No está el Esteban. Ya. No está tampoco el problema de Juan. No hay nadie, no hay nadie. ¿O le podemos dejar a buscar? No, no hay nadie. En otro domicilio que se le informó al doctor Estafado, dicen no conocer a este joven a quien cerca de 40 personas acusan de haberlo engañado. La demanda colectiva ya está operando para dar respuesta a esta grave acusación.